Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este tercer evento OpenLab que hacemos en MediaLab. Hace ya dos años y medio que empezamos con este tipo de programación y como ya sabéis y para los que no lo sepáis os lo recordamos, son los eventos de cierre que realizamos para dar clausura a nuestros labs. Para aquellos que no lo sepáis o que os estéis uniendo hoy por primera vez, los labs son ciclos de investigación y producción interdisciplinar que desarrollamos en MediaLab al cabo de unos seis u ocho meses de duración para abordar de manera colaborativa y colectiva algunas de nuestras principales líneas de investigación. Hasta la fecha hemos ido tocando una serie de temas en estos labs. El primer laboratorio que desarrollamos, que fue con el que arrancamos este modelo de programación, llevaba el nombre de medios sintientes y en él exploramos, por ejemplo, todo aquel conjunto de tecnologías o sistemas que son capaces de hacer visibles una serie de dinámicas que por la escala en la que operan, ya sean escalas espaciales o temporales, muchas veces escapan a nuestros sistemas perceptivos humanos. Y también investigamos qué agencias podían desplegar estos nuevos sistemas de visibilización. El Lab02, que fue el que realizamos el año pasado, llevaba el nombre del sublime metabólico y en él invitamos a una amplia comunidad de expertos de disciplinas muy distintas a reimaginar otros posibles regímenes energéticos a escala planetaria desde un replantamiento radical de lo que entendíamos por energía. Pensábamos que era muy importante introducir en los discursos sobre transición energética una serie de prácticas, que aunque son ontológicamente energéticas, a menudo no son consideradas como tal. Cuestiones como los residuos, la alimentación o el trabajo humano. Para este tercer Lab, que llevamos desarrollando desde agosto del año pasado, lo hemos llamado mentes sintéticas. Y nos hemos querido centrar en la ontología misma del concepto de inteligencia. Muchos pensarán que el Lab3 va de inteligencia artificial, pero no exactamente. Pensamos que era importante, para abordar adecuadamente muchos de los discursos que actualmente están surgiendo con las tecnologías que englobamos normalmente bajo el término de inteligencia artificial, ahondar en mucha más profundidad en el concepto mismo de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se materializa, de otras maneras, más allá de la humana o la biológica? ¿A qué escalas? ¿En qué condiciones? ¿Y qué rol puede tener el ser humano a la hora de mediar en estos procesos o en la configuración de estos sistemas inteligentes? El término que da nombre al Lab, mentes sintéticas, viene de la transformación precisamente del término de inteligencia artificial. Frente al concepto de artificialidad, nos interesaba el término de lo sintético, como aquello que es deliberadamente diseñado, como hay otras escuelas de pensamiento que están abordando el término. Y frente al concepto de inteligencia, nos interesaba el término de mente. ¿Por qué? Porque la inteligencia entendíamos que no era algo que se podía diseñar, sino que era la manera en que una serie de actores o agentes performan en un determinado espacio o contexto. Sin embargo, ese contexto, el lugar desde el cual surge la inteligencia, que es a lo que nosotros llamamos mente, sí es algo que se puede diseñar deliberadamente. Por lo tanto, mentes sintéticas incluye en sus investigaciones durante los últimos meses muchas de estas tecnologías que englobamos en el término de inteligencia artificial. Pero no solo. Hemos hablado de cognición distribuida, de cibernética, de inteligencias no humanas, de sistemas complejos, o de otros modelos de semióticas, que hemos llamado semióticas alien. Estos son otros de los múltiples temas que hemos ido abordando durante los últimos meses como parte del Lab 03. Pero ¿cómo los hemos abordado? Y esta es la otra gran clave de la idea o el proyecto de Media Lab. Y es que frente a otros contextos, donde a lo mejor estas ideas, que creemos que tienen un gran potencial transformador, tanto a nivel social, ecosistémico como tecnológico, se abordan desde espacios mucho más cerrados. Y para nosotros es importante abrir esta discusión y estos temas a una amplia comunidad de perfiles, a la ciudadanía. Pero la ciudadanía no únicamente de Madrid, sino de muchas partes del mundo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos generado un programa que ha invitado a personas de disciplinas muy diversas, diseñadores, arquitectos, ingenieros, programadores, filósofos, a pensar juntos durante una serie de meses sobre estas temáticas. La manera principal de la cual lo hemos hecho ha sido a través de un laboratorio de prototipado colaborativo, que muchos de vosotros ya conocéis, porque habrá sido parte de él, pero para aquellos que no lo conozcáis, es la principal actividad que vertebra un lab, y consiste en un laboratorio de prototipado de tres semanas de duración para el desarrollo de proyectos, propuestas, que abordan la temática de mentes sintéticas. ¿Cómo se han elegido estos proyectos? Estos proyectos se han elegido mediante una convocatoria pública internacional un tanto particular. Primero, allá por agosto, abrimos una convocatoria para recibir propuestas, proyectos que de maneras muy distintas abordaban la temática general de mentes sintéticas. Y una vez que seleccionamos estos ocho proyectos, lo que hicimos es abrir una segunda fase de convocatoria, que lo que buscaban no era proyectos, sino colaboradores. Personas de distintas disciplinas, cuyos perfiles fueran los mejores para abordar muchas de las temáticas que estos proyectos estaban intentando abordar. Una vez cerró esa convocatoria, lo que hicimos fue ensamblar una serie de equipos, o en total ocho equipos que engloban más de 45 personas de todas las partes del mundo. Tenemos personas que vienen de Shanghái, de Mumbai, de Nueva York, de México y, por supuesto, gente de Madrid. Y las invitamos aquí a Medialab para, durante tres semanas, desarrollar una serie de proyectos que hoy vamos a presentar. Y que conforman un poco el núcleo de este evento de dos días de cierre, que da, de hecho, clausura al OpenLab 03. Pero no queremos dar a confusión. Los proyectos que vamos a presentar estos dos días no son proyectos acabados, no es la presentación final de un proyecto terminado, sino que es todo lo contrario, es la primera presentación pública de una serie de proyectos en marcha. Entendemos el OpenLab como el momento de arranque de estos proyectos, que es verdad que han tenido un impulso durante las últimas tres semanas, que creemos que ha sido suficiente para ahora mostraros muchas de las ideas que están abordando, pero desde aquí, la mayoría de los cuales continuarán en Medialab como proyectos que se puedan desarrollar más a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!